Estos besos tan simples Niña bella mi amor A ti quiero contarte Mi tristeza y mi verdad Soy igual que un ruiseñor Que cuando cantas de tristeza De la rama donde estás Cuando yo canto y gimos de verdad Cada cual representa una nostalgia Yo nací allá en represa El puestito, el retamán En la humilde casita Donde mi madre se crió Cuando llega la madrugada Ahí cantan los cardenales Y comienza un gran barullón Cuando yo canto y gimos de verdad Cada cual representa una nostalgia En el pueblo tristeza De la manera de hablar Cuando me cuenta mi padre Me dan ganas de llorar Soy igual que un ruiseñor Que cuando cantas de tristeza Que cuando cantas de tristeza De la rama donde estás Cuando cantas de tristeza Cuando cantas de tristeza Cuando cantas de tristeza Aquí quiero contarte mi tristeza y mi verdad Soy igual que un ruiseñor que cuando cantas de tristeza De la ramba donde estás De la ramba donde estás